Bueno, estoy aquí como ciudadana, como municipio de este pueblo. Creo que nosotros debemos estar muy preocupados, porque no solo es hedor. Si está dando situaciones en la piel, es porque hay más cosas, contaminaciones. El que se cepilla con esa agua no está higienizándose. Hay muchas cosas que pueden pasar, igual que uso de aseo vaginal, imagínense ustedes. Así que yo creo que nosotros no tenemos agua gratis, pagamos agua. Ese es un servicio que se paga muy caro en nuestro pueblo y merecemos respeto, y merecemos una explicación y solución. ¿El nombre suyo? Bionet. ¿Qué? Bumit. Varias organizaciones comunitarias y sociales de este municipio de Máhuac, hemos decidido entregar este documento a INAPA para que sea dirigido al ingeniero Horacio Mazara, que es el encargado nacional de INAPA, dándole a conocer la problemática del agua de nuestro municipio de Máhuac. Una agua que tiene unos malos olores desde hace más de un mes, y donde está creando irritación en la piel, donde está creando problemas estomacales. Ante toda esta situación, la mirada indiferente de nuestras autoridades de INAPA, de mantener el silencio. Hace una semana, la encargada de INAPA, de esta ciudadana, publicó y dio a conocer a la divulgación que ese problema no creaba problemas de salud a la persona. Eso es mentira. Los problemas están en la piel y en los problemas estomacales. La señora incumbente, la señora Rafaela Rodríguez, está hablando mentira a la población. Si no creara problemas, no hubiera irritación de la piel y problemas estomacales, que lo han manifestado algunos médicos de este municipio de Máhuac. Por lo cual nosotros, como líder comunitario, donde más de 12 Juntas Vecinos, que están firmando este documento, y donde diversas personas de la sociedad civil también se solidarizan, denunciando este problema, que INAPA no desea solucionar en este municipio de Máhuac. INAPA dice que es el agua del envase de la presa de moción. Eso es mentira. La presa de moción ha tenido grandes caudales de agua, y el mayor olor se ha mantenido. Porque INAPA no dice, mejor claro, que los filtros son los que están, ya que hay que cambiar, lo que purifica y frita en el agua que llega a la población de Máhuac, la región de Máhuac. Nosotros como líder comunitario, estamos implacando a que si en una semana el problema no se soluciona, nosotros convocaremos a la sociedad civil y organizada de Máhuac para tomar postura en la que en esa asamblea se lleguen a acuerdo. Ustedes se habían acercado, tú dices que hace casi un mes que tienen la problemática, se habían acercado en otra ocasión, hacia acá. En otras ocasiones, anteriores a esta, no habíamos acercado. Siempre la incumbente de INAPA nunca recibe a las organizaciones, porque la ingeniera Rafaela es enemiga de este pueblo de Máhuac. La incumbente de Rafaela cree que esta oficina de INAPA es de ella. Y se le olvida que el pueblo tiene derecho a tener informaciones de por qué el agua de Máhuac y el noroeste está saliendo tan contaminada, está saliendo con tantos malos olores. Y la muestra este grupo de organizaciones, de líderes, que hoy entregamos este documento. ¿El nombre es suyo, cuál es? Leo Reyes, dirigente comunitario. Comunitario, aquí en Máhuac, preocupado ante los problemas que está creando el agua que suministra esta institución, hemos decidido entregar un documento para que usted lo haga llegar el ingeniero Horacio Mazara, encargado nacional de INAPA, donde nosotros como comunitarios y personas de la sociedad damos a conocer la problemática de estar creando el agua que suministra esta institución. Nosotros nos preocupa la situación de salud, que tenemos informaciones de médicos, donde niños y personas han estado ya sufriendo de problemas estomacales y de la piel. Ante todo eso, encontramos una mirada indiferente de la institución de no aclarar todo este proceso que está creando el agua. Con lo cual pensamos... ¡Gracias! ¡Gracias!